Ambiciosa entrega de Metal Gear Solid dejará su exclusividad en Play Station, Canemy enciende expectativa por la siguiente colección de la aclamada franquicia. El regreso de Canemy a los videojuegos ha tenido buenos momentos, uno de ellos con la primera colección de Metal Gear Solid en la que demostró el compromiso renovado con el gaming. La ausencia de las demás entregas anticipa que habrá un segundo lanzamiento, pero la expectativa está en lo que sucederá con una de las entregas más ambiciosas de Hidao Kojima pues lleva 16 años encerrada en una consola de Sony. Está cerca el momento en que Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots dejará el encierro en PS3. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.